Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte ven Y valga es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu Espíritu Dándole gracias a Dios por este domingo que nos regala y por esta Eucaristía que vamos a estar compartiendo juntos Vamos a comenzar preparando el corazón pidiendo perdón por nuestros pecados delante de la misericordia de Dios Tú Jesús que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú Jesús que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú Jesús que nos quieres reunir en una sola familia, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos al Señor Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en la tierra Tu Señor Dios, rey celestial, padre poderoso Tu Señor Dios, rey celestial, padre poderoso Tu Señor Dios, rey celestial, padre poderoso Tu Jesucristo, cordero de Dios, hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡El único Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo! ¡Tú, Jesucristo y Espíritu Santo, en la gloria del Padre! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! ¡Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra! Oremos. Señor y Dios nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal Oráculo del Señor Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, Oráculo del Señor Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado Y las haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán Y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna Oráculo del Señor Llegarán los días, Oráculo del Señor Que suscitaré para David un germen justo Él reinará como rey y será prudente Practicará la justicia y el derecho en el país En sus días, Judá estará salvo e Israel habitará seguro Y si lo llamaré con ese nombre El Señor es nuestra justicia Palabra de Dios Alabamos Señor El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Me guía por el recto sendero por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón me infunden confianza El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos Unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, ahora en Cristo Jesús Ustedes, los que antes estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Porque Cristo es nuestra paz Él ha unido a los dos pueblos en uno solo Derribando el muro de enemistad que los separaba Y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona Restableciendo la paz Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo Por medio de la cruz Destruyendo la enemistad en su persona Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz Paz para ustedes que estaban lejos Paz también para aquellos que estaban cerca Porque por medio de Cristo Todos, sin distinción Tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya! 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 con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos regala este Evangelio que si bien por un lado nos está presentando la necesidad de la gente, la sed del hambre que tienen de Jesús, como lo buscan tanta gente, también a su vez nos muestra el corazón de Jesús. Es una imagen muy linda, muy bella, el corazón de Jesús que se compadece y así él se muestra como el buen pastor. Justamente él se compadece porque la gente está como ovejas sin pastor y él sí es ese pastor que viene a atender esa necesidad. Relacionándolo con la primera lectura, Dios decía yo me ocuparé, yo me haré cargo, digamos, y Jesús viene a hacerse cargo a atender esa necesidad. Es decir, que Jesús no desatiende el clamor, el hambre, la sed, las súplicas, aun cuando el contexto del Evangelio nos muestra que al haber vuelto los discípulos y Jesús los había invitado a tener un descanso que podríamos decir, entre comillas, justo luego de la misión, Jesús es capaz de entregar y sacrificar ese tiempo porque cuando llegan a ese lugar en el que de verdad iban a descansar tranquilo, Jesús vuelve a encontrar gente necesitada y él es capaz del don de sí, de sacrificar ese tiempo que iba a ser para él y él sí se hace cargo, él sale a dar la cara. Quizá los discípulos capaz que descansaron, capaz que no, pero lo que dice el Evangelio es que Jesús, él estuvo enseñándoles largo rato. O sea, él se hizo cargo, él salió como a dar la cara, él salió y puso el cuerpo. O sea, hoy se habla de sacar el cuerpo, Jesús no le saca el cuerpo a la necesidad, al clamor, al anhelo y él sí, y lo hace desde un corazón, él sí atiende, él sí sale a colmar esta necesidad, saciar este anhelo y lo hace desde este corazón compasivo y misericordioso que conocerlo nos renueva la confianza en saber que si hoy estamos pasando por algún momento de súplica, de necesidad y anhelo, más que tenemos que acudir a él con la confianza de que nos espera un corazón compasivo, misericordioso, que toma sobre sí, como dice la palabra, toma sobre sí nuestra carga, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra enfermedad. Entonces, más que nunca, esta palabra hoy nos invita a ir con confianza, a llevarle nuestros anhelos, nuestras súplicas a Jesús y saber que nos va a recibir de esta manera tan linda, tan hermosa, desde su compasión y misericordia. Que así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el momento de llegar a la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos recumulado. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos ya desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu Santo, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer la tenda, Iría. Libranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Salud de Dios Los Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo llamo a su seguida de que entres en mi casa, pero una palabra que ella cantará a la santa. Dios Padre, Tú me conoces, sabes mi nombre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a Ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti. Amén. Y pocos han respondido. Tu voz resuena en mí. Y va aumentando. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Oremos dando gracias a Dios. Padre celestial, ayuda con bondad a Tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna. Donde todos construyamos la unidad. Donde nadie esté... Donde nadie esté... Nos vemos.